¿Qué tal amigos? Los saluda el Dr. Racing. Estuve en la presentación del Subaru XB y también conversando con Lucho Alaiza, Diego Weber y Jorge Cárdenas, quienes corren este fin de semana el Rally Clausura. Comenzamos el programa con información sobre esta competencia que es la final del Campeonato de Rally del Automóvil Club Peruano. El Rally Clausura, tercera edición Copa Julio Fabre y fecha final del Campeonato de Rally del Automóvil Club Peruano tendrá seis especiales. Dos el día sábado en la Laguna la Encantada, y que serán de noche. El domingo tenemos cuatro especiales entre La Tablada, Laguna Encantada y Santa Rosa. Esta competencia también es válida para el Campeonato Nacional de Rally 2017. El sábado la ruta se cierra a las 5 y 30 de la tarde y el domingo a las 8 y 30 de la mañana. Esta carrera en homenaje a Julio Fabre, destacado piloto y campeón de Rally en los años 80, la ha ganado en dos ocasiones Raúl Belín. Si este año la vuelve a ganar, se llevará el lindo trofeo que ha donado la familia Fabre. Estamos con Jorge Cárdenas del Grupo Super 1600, quien va a ir a pelear el campeonato de su categoría en esta competencia que se va a desarrollar en Guacho. Bienvenido a Doctor Racing. Buenas tardes Pepe, sí, efectivamente, amigos de Doctor Racing, esta es una carrera emblemática, muy importante, debe ser una de las demás participantes que ha tenido todo el año, lo cual va a ser más competitiva. Súper importante para nosotros porque nos puede dar el campeonato de la categoría del ACP, lo cual sería realmente un logro muy importante para mí en mi carrera, que recién la retomo después de casi 18 años. Así es que es muy importante, vamos con muchas ganas de que salga todo bien, vamos a ir con cabeza, vamos a cuidar, tenemos cada vez más experiencia, me estoy acomodando más a la tierra, ya la tracción trasera, que es un poco más complicado, ya lo llevo mejor. He venido tomando varias clases con DASO, así es que creo que vengo bastante preparado para esta carrera. Nos acabamos de enterar que también va a haber unos sectores de asfalto en esta competencia, ¿qué es lo que te gusta? Sí, mira, sorpresa que hay asfalto esta fecha. Me gusta el asfalto, me gusta tan bien la tierra, así es que me voy a divertir en ambos escenarios. Decir a toda la gente que le gustan las carreras de autos, que están siguiéndonos de repente en alguna red social o por las noticias, por algún medio público, que traten de ir o de seguirnos o de laquearnos. Es difícil correr, cada año es más complicado sacar carreras adelante, así es que creo que lo que más nos alienta a esto es el apoyo de toda la gente y todo el público. Así es que los invito a que todos se unan a nosotros en este bonito fin de semana. Estamos con Diego Weber, quien regresa a las competencias del Automóvil Club Perono en esta tercera edición de la Copa Julio Favre. ¿Qué tal Pepito? Bien, estamos ahí, en este rally vamos a participar con la Vicky, con la vieja Vicky, que todavía es campeona y vigente aún, junto a Armando Subobono, con quien corrimos hace dos años Caminos del Inca. Así que felices de estar de vuelta, es una prueba más que sumamos este año para nuestras experiencias, una fecha muy linda la de Huacho y más aún con vísperas al Baja Inca y a Caminos del Inca. ¿Para tus próximas competencias ya irías con la nueva camioneta? Así es, la nueva Hilux, esperamos tenerla lista para Caminos del Inca y luego para el Dakar, definitivamente nos vamos con la nueva Hilux, estamos trabajando durísimo con ella y es por eso que en esta ocasión aún vamos con la camioneta antigua. Pero Vicky te ha traído varias satisfacciones, ¿eh? No, y seguirá dando seguramente, va a estar la camioneta vigente, va a estar lista, va a ser un backup para cualquier oportunidad y es una camioneta que vale oro. Gracias Diego y nos encontramos en una próxima competencia. Así es, a toda la gente que acuda por favor este sábado y domingo al rally en Huacho, va a ser una fecha muy especial porque tenemos sábado nocturno y domingo por la mañana. Realmente debe ser muy lindo, es la primera vez que voy a participar en un rally nocturno, así que vamos a ver cómo nos va, cruzaremos los deditos y prenderemos velitas. Así que todos acudan y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, duro 4x4. Y también pues claro, no se pierdan la página de Doctor Racing que siempre está con los detalles que nadie sabe. Gracias por tu comentario y como dato del Doctor Racing, buscando en los archivos, encontré que sí habías corrido una carrera de noche. Fue el rally hacia 2012 donde ganaste la categoría camionetas. Nos vemos en Huacho. Ahora me encuentro con Lucho Leiza, quien tiene todo listo para esta competencia que se va a desarrollar este fin de semana en Huacho. Sí, una vez al año hay que ir a Huacho siempre, es una buena plaza. Hay mucha variedad de rutas, hemos corrido en Huacho en asfalto, en tierra, en caminos rápidos, en caminos angostos. Ahora lo que tenemos es un tramo nocturno, tenemos después al día siguiente un tramo mixto, tenemos que cambiar el manejo, tenemos que cuidar el auto en el especial largo para no perder toda la carrera, tenemos un especial corto de muy buen piso. Entonces es una carrera muy variada, larga y que da puntos por el campeonato nacional si no hubiera nada más en juego te diría que el ritmo puede ser súper agresivo que seguro es lo que va a hacer Chatín. Nosotros tenemos que jugar un poco con eso, con ir a pelearle la carrera pero también con pensar en que esta fecha nos puede empatar en el puntaje con Gino Valerga y dejarnos el camino por el campeonato nacional en las siguientes fechas que quedan todavía en el calendario, que quedan como 10 carreras más. Entonces hay todavía mucha estrategia por trabajar y eso lo decidiremos conforme se va desarrollando la prueba con GIF. ¿Qué indicación le podrías dar a todos nuestros seguidores, a todo el público aficionado que quiera ir a ver esta competencia? Llegan a Huacho, deberían llegar a Huacho no después de las 4 de la tarde y antes de entrar a Huacho, después del peaje, antes de entrar a Huacho a la altura del bypass un poco antes, está el cacerío de Los Pinos a la mano derecha. Entran por ahí y siguen todo el camino de tierra que los lleva a la laguna La Encantada. Es recomendable usar Waze o algún programa de ubicación. Llegan a la laguna La Encantada, la bordean por el lado izquierdo y al final de la laguna hay una loma, estacionan ahí y a las 6 y media empieza el nocturno. No se muevan, una vez que ya empezó la carrera, pero eso es un buen lugar para poder cubrirlo. Si no pueden estar arriba en la loma porque ya hay mucha gente, siguen avanzando por el camino, que un poco más abajo hay una chacra donde se pueden cuadrar y la carrera sigue. Al día siguiente pueden ir al mismo sitio o si no, pueden ir a la zona de La Tablada en Irrigación Santa Rosa. Para llegar ahí tienen que ir por, pueden entrar por el peaje Paraíso, el peaje que está entrando a Huacho, a 200 metros a la derecha, está el pueblo Paraíso, sigue en el asfalto y eso va a conectar con el punto intermedio del especial del domingo, que es donde termina la tierra, en el cacerío de La Tablada y empieza el asfalto. Entonces ahí se pueden ubicar, tienen rápida salida también por si se quieren ir temprano, sin tener que invadir la ruta de la carrera. Gracias Lucho y nos estamos viendo de todas maneras en Huacho. De todas maneras Pepe, Doctor Racing, ahí nos vemos y un saludo a todos. Subaru, la marca de las 6 estrellas, presentó la XB, que tiene un LUT más deportivo y que constituye el segundo modelo construido sobre la nueva plataforma global Subaru. Viene en 4 versiones, con motorización de 1.6 y un nuevo motor boxer de 2 litros con inyección directa y un despeje superior del suelo. Todas las versiones cuentan con el sistema Start Stop, tecnología que apaga y enciende el motor en una congestión vehicular para reducir el consumo de combustible y emisiones de gases que afectan el medio ambiente. También cuenta con un nuevo asistente de conducción en caminos irregulares y control de descenso en pendientes llamado XMO. Esta nueva tecnología se activa con solo pulsar un botón, así toma el control del motor, transmisión, frenos y otros componentes para navegar con seguridad a través de caminos deteriorados y superficies resbaladizas. Estamos con Jorge Maldonado, gerente general de Subaru, que nos va a comentar sobre este lanzamiento de la Subaru XV. Bienvenido a Doctor Racing. Muchas gracias por la bienvenida. Las expectativas con este modelo, la verdad que son todas. Este es el modelo más vendido de Subaru, viene totalmente renovado, viene con muchas novedades, así que esperamos mucho de él. Creo que la marca va a dar mucho carácter con este nuevo modelo. Viene con el sistema Start Stop, pantalla táctil y también el XMO. Sí, la verdad que este nuevo modelo trae muchas novedades. El interior está totalmente renovado como te dije hace un rato. Los sistemas de entretenimiento han mejorado muchísimo. Tiene el XMO, tiene la pantalla táctil de 7 pulgadas. La verdad que trae muchas novedades. Todos los materiales interiores son nuevos, con mucho mejor tacto. Estamos bastante contentos con este producto. ¿Cuál va a ser la estrategia de la marca con este modelo? Bueno, la estrategia de este producto va a llegar en cuatro versiones, en tres motorización dos litros y una motorización 1.6 litros. Y la estrategia va a ser incorporar y traer todo el ADN de Subaru y sumarle cosas nuevas para poder llegar al cierre de año que todos esperamos. Gracias Jorge. Nos vemos en una próxima oportunidad y aprovecha las cámaras de Doctor Racing para invitar a todos los seguidores de Subaru para que se acerquen a las tiendas y puedan ver este nuevo producto. Por supuesto, invito a todos los clientes a visitarnos, ir a nuestros salones de venta y lo más importante es pidan su prueba de manejo, porque creo que una vez que manejen este auto no se van a querer bajar de él. Interesante la presentación del nuevo Subaru XV que ya se encuentra en nuestro país y también la información sobre el rally clausura que se corre este sábado y domingo en la ciudad de Huacho. La próxima semana conoceremos a los campeones de rally ACP 2017. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos por nuestras redes sociales. ¡Nos reencontramos la próxima semana!